...indígena y profesor de primaria, al ciudadano Carlos Méndez Martínez, hablante de la lengua cuicateca, hasta por cinco minutos. La lengua cuaca, 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 hasta por cinco minutos. La lengua cuaca cuaca, hasta por cinco minutos. Nyochen amtane'en dey amtane'i kap'ay Uino'en dey dudu'yey Uino'i ho'o'ichi nyo'ni'i Tikantundo'on skayan amtane'en de Tatan amtane'en de So'chatan dako'un des Ginés Mi wa amtane'en deyendukus Tikaraz kandandudu'yeyonyu'un Mi uakuteno'ci Mi uakuteno'ci Inantie'chatan dako'un des Dako'n duvan des Dako'n yonyu'un des Dako'n nos jeje'e'skaya'e duku'o'ch en Dijipa'a ma'en tiño'chikubi' Mi dukue'e duro'chinde'o'u'qwa'lakan'u'hubi'u'ne' –no'hino' – que no se ha ido a la iglesia, yo no digo que no se ha ido a la iglesia, pero no se ha ido a la iglesia, Muchas gracias por escucharme, es la lengua cuicateca de la región cañada del Estado de Oaxaca. Gracias.